tiene que ver con salud mental, de hecho podría haber modificaciones a lo que actualmente conocemos como la ley de salud mental. En estos días estuvo allí en el Congreso Marina Carpentier, que es la mamá de Chano, a quien todos lo conocen, el cantante de Tambiónica. Y está con nosotros Estela Mauri, que es fundadora de La Madre Marcha. Ellos vienen trabajando hace muchísimo tiempo en este tema, expusieron de hecho en el plenario de comisiones que está tratando el proyecto Omnibus que Milley envió al Congreso. Y le queremos preguntar a ella justamente por qué están pidiendo que se declare la emergencia en salud mental en todo el país. Estela, muy buenas tardes y muchísimas gracias por este contacto con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Gracias por este contacto. Ustedes están pidiendo desde La Madre Marcha que se declare la emergencia en salud mental en todo el país. ¿Por qué? ¿Cuál es la situación hoy que atraviesa la salud mental en la Argentina? Y sobre todo, quienes están atravesando distintas situaciones vinculadas a la salud mental. Bueno, la situación realmente es muy grave porque creo que nadie ha prestado atención a lo que está ocurriendo en los pueblos, en las ciudades, en la provincia, en varias provincias. Los chicos están consumiendo mucha sustancias, mucho alcohol y hay casos en que han llegado al suicidio. Entonces necesitamos imperiosamente que se declare la emergencia en salud mental en el territorio nacional porque nosotras como grupo, como Madre de Marcha, recibimos muchísimos pedidos de ayuda de muchas madres del interior del país, inclusive de Lamba y de acá de Capital, porque no pueden atender a sus hijos, porque Cedronat no da más becas, porque hace rato que no da becas, porque los tratamientos son muy caros y hay que tener el dinero para pagarlos. Hay gente que tiene obra social, pero en otros casos no tienen obra social y no hay lugares de internación. Entonces, digamos como que es un problema muy, muy grave la salud mental en este momento. Concretamente, ¿qué significaría declarar la emergencia? En términos concretos, ¿qué implicaría? Mirá, implicaría que los efectores de salud, psicólogos, psiquiatras, médicos de familia, hospitales, estén preparados para atender las adicciones. Porque la ley de salud mental actual, en uno de los artículos dice que a partir del 2020 deberían de estar todos los hospitales allornados mínimo con 10 camas para la atención de salud mental. Eso no existió nunca. Nunca se allornaron los hospitales. El único que hace dos o tres meses inauguró 10 camas de salud mental fue el Hospital Fernández de Acá de Capital. Mirá. Pero ningún hospital público tiene asistencia psiquiátrica y mucho menos 10 camas para salud mental. Una persona que está con un problema tiene que acostarse al lado de un infartado, por ejemplo, porque no tiene lugar para ello. Claro, sí. Entonces estamos pidiendo eso. Él no cierra los monovalentes como pide la ley, que se cierren los monovalentes. Si hay lugares, por ejemplo, lugares para cardiología, lugares de nefrología, ¿por qué no puede haber un lugar para atención de las adicciones y las enfermedades mentales? ¿Y por qué te parece que no se le termina dando la misma importancia a las cuestiones de salud mental como a una cuestión cardiológica, como bien se estás explicando? Cuando la verdad a esta altura me parece que a nivel médico, científico, ya tenemos toda la evidencia de que la salud del ser humano es toda. Es física, es mental, es una unidad completa. ¿Por qué no se le termina dando la misma importancia como para que existan también estos espacios de atención a la salud mental en los hospitales públicos? Mira, los defensores de la ley dicen que la ley funciona a la perfección, solo que no se aplica. La verdad que es una locura lo que dicen. También dicen que está perfecta la ley, que es una ley a niveles de Europa. Nosotros no somos Europa. Dicta mucho para que nosotros nos parezcamos a un país europeo, que allí a lo mejor sí funciona la ley que han creado. Mira, el texto puede estar muy bueno, pero a la hora de querer implementarlo no sirve. No sirve por ningún lado que la vea. Claro, Estela, justamente eso es lo que te quería preguntar. Si la ley, el problema es que la ley no se aplica o que habría que modificarla, porque en teoría la ley actual comprende que los hospitales tienen que estar obligados a darle asistencia o brindar a la población servicios de salud mental, todos ellos. Y como vos decís, no hay hospitales que estén preparados para eso. Entonces la pregunta es, ¿hay que modificar la ley o habría que poner más hincapié en que la actual ley se cumpla como corresponde? No es lo que nosotros pensamos. Nosotros pensamos que la ley ya es vetusta, porque es del 2010. Así como sale una droga nueva todos los días, todos los días hay una intervención diferente para cada paciente. También hay que rever las leyes y modificarlas. Entonces pensamos que desde el punto uno hasta el último, la ley no sirve. Por lo menos para adicciones no sirve. Primero y principal, en el artículo 4 pide que la persona adicta tiene que tener voluntad de internación. Cuando todos sabemos que lo primero que se quiebra en una adicción es la voluntad. Después, en el artículo 20, que dice riesgo cierto e inminente. Hoy por hoy, por empezar, el único lugar que tiene toxicología para decir toxicología a alguien es en el Fernández. En otro hospital no lo vas a encontrar. La ley dice que tiene que haber un grupo de evaluación interdisciplinaria los 365 días del año, las 24 horas. Yo te invito a vos que recorras algún hospital en este momento, a las 4 y media de la tarde, a ver dónde está el equipo interdisciplinario. Y el SAME, por lo menos en Capital Federal, tiene una sola ambulancia psiquiátrica. Quiere decir que si vos tenés que hacer un traslado a un hospital público para evaluar, primero tenés que pensar si el SAME psiquiátrico está disponible. Y si está disponible, tenés que preguntarle al hospital que le corresponde si está el equipo interdisciplinario. Porque a veces está el equipo y la ambulancia no puede, y a veces puede la ambulancia y el equipo no está. Son tiempos que corren, vidas que se pierden, y esto ya no da para más. Todos los días tenemos un hecho que lamentar. Todo por el alcohol y por la droga. No podemos seguirnos mirando el ombligo cuando ya vimos lo que pasó con el cabo Roldrán y el muchacho que era esquizofrénico que termina muriendo junto con el cabo. El muchacho que muere apuñalado en Palermo por una persona en situación de calle y adicta. Tenemos, pero, un montón de falencias en la ley. No hay prevención. No tenemos prevención en ningún ámbito de la salud, ni en las escuelas, en ningún lado. No tenemos una prevención en adicciones. Claro. Entonces, tenemos que rever la ley, tenemos que cambiar la ley. Y nosotros, como grupo, celebramos estos ocho puntos que la ley base y puntos de partida ha puesto para modificar la ley actual de salud mental, porque realmente son beneficiosos. Y el que diga que no son beneficiosos es porque ideológicamente está a favor de la ley actual. Pero la verdad es que es una ley ideológica que no bajó al territorio, que no le preguntó absolutamente a ningún médico, psiquiatra, a ningún experto en adicciones. Eso fue, hablando mal y por lo tanto, cocinado a puertas cerradas del 2010 y reglamentado del 2013. ¿Nos ayudas a entender un poco mejor cuáles son estas incorporaciones que suma efectivamente la ley ómnibus en materia de salud mental? ¿Y por qué justamente ustedes están pidiendo que se apruebe? Mira, las modificaciones de la ley son ocho. Tengo alguna acá como para decirte, el artículo 5, por ejemplo, que el texto original es la existencia de diagnóstico en el campo de la salud mental no autoriza en ningún caso a presumir riesgo de daño o incapacidad. Lo que solo puede deducirse a partir de una evaluación interdisciplinaria de cada situación particular en un momento determinado. El artículo 5, que se pide cambiar, dice, la existencia de diagnóstico por sí solo en el campo de la salud mental no autoriza en ningún caso a presumir riesgo de daño o incapacidad. Lo que solo puede deducirse a partir de una evaluación interdisciplinaria de cada situación. En caso de que situaciones particulares del caso frente a elementos concordantes y de convicción que así lo indiquen, el juez podrá adoptar medidas de atención urgente y deberá posteriormente realizar la correspondiente evaluación interdisciplinaria. En este caso, para no ser largo, en este caso es que un juez tiene toda la potestad para ordenar una evaluación interdisciplinaria en el hospital de una persona que esté padeciendo una enfermedad mental o una adicción. Cosa que antes no pasaba. Hay que judicializarlo, tener que poner un abogado, en fin. Ahora una familia, si se acepta esta ley, una familia puede presentarse en un juzgado civil, pedirle al juez que lo ayude a salvar la vida del hijo. Yo tengo un hijo muerto por adicciones, porque yo con esta ley no pude salvarle la vida. Yo estoy segura que si hubiese tenido una ley modificada y no la actual, mi hijo estaba vivo hoy, porque yo hubiese tenido elementos concretos para salvarle la vida. ¿Por qué? ¿Qué elementos sentís que te faltaron en tu experiencia? El elemento concreto es que un juez de la orden que se modifique, por ejemplo, el artículo 20, el artículo 20 de la ley actual dice que la internación involuntaria de una persona debe concebirse como recurso terapéutico excepcional en caso de que no sean posibles los abordajes ambulatorios. Y solo podrá realizarse cuando a criterio del equipo de salud mediare situación de riesgo cierto e inminente, para sí o para terceros. Carlos, fíjate esto. Estela, lo que pasa con esta ley actual es que si vos podés, tu hijo se interna o el mío por una adicción, pero después, por más mal que esté, no quiere seguir internado, le dan el alta a las dos horas y se va otra vez. Porque es su propia voluntad lo que lo mantiene ahí. Exactamente. Entonces, cuando hablan en el artículo 20 de riesgo cierto e inminente, ya la palabra misma te lo está diciendo. Si es riesgo, no es de ahora. Es siempre. Un riesgo es total, no es parcial. Y si es inminente, es que está ocurriendo ahora. Entonces, para un hospital público, vos ingresás a una persona con un brote y dejó de ser riesgo si no tiene un arma en la mano. Si dice cómo se llama, si está situado en tiempo y espacio, tiene el alta a las tres horas. Y sube ahí. Y sigue consumiendo. O se mata a alguien o se mata a él. Claro, 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 claro. Es tremendo eso. Hay mucho para trabajar. Mucho por mejorar. Pero lo que hay es una realidad fatal relato. Hay una realidad que no podemos dejar de mirar. Que los chicos se nos mueren. La juventud, el futuro de la Argentina, está muy mal. Entonces, hay que dejar de mirarse el ombligo, hay que dejar de hacer estupideces con las leyes y sentarse a discutir qué es lo que va a pasar con la ley de salud mental en la Argentina. Es importantísimo lo que decís. Estela, te agradecemos mucho por este contacto y sobre todo que nos ayudes a entender un poco mejor lo que está pasando en el ámbito de la salud mental en la Argentina, que es importantísimo. Muchísimas gracias y te mandamos un gran abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias para ustedes. Hasta luego. Estela Mauric, fundadora de La Madre Marcha, una de las fundaciones que está trabajando, por ejemplo, junto a Estela y la mamá de Chano Carpentier, por introducir modificaciones a la actual ley de salud mental, una ley que, como planteaba Estela, no es eficiente. Tremendo, ¿no? Cuando Estela dice, mi hijo murió porque con esta ley no tenemos los elementos suficientes. No tenemos herramientas para ayudarlo. Es durísimo. Este es uno de los tantos temas que por estos días se está tratando en el Congreso de la Nación.